Si solo tenéis cuatro días, Lisboa en cuatro días. Ahí va. Bueno, ya hemos llegado aquí a Portugal y estamos en el aeropuerto diciendo si cogemos coche o vamos en transporte público. Ya la decisión ha sido tomada y vamos a pillar un coche, un Smart. El precio es de... ¿Cuánto sube al final el este? 20 euros. Un Smart por 4 euros, 20 días. 20 euros, 4 días. No puede ser. No puede ser. Finalmente hemos conseguido abrir la puerta del código malicioso y no había manera de abrir la puerta. Por aquí arriba se veía la luz. Yo la veía y digo, pues está abierta. ¡Gracias! 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 Bueno, segundo día, con coche, hemos cogido la carretera de la costa, y vamos hacia Estoril. El casino de Estoril, aquí lo vemos, ahí está. Y bueno, resulta que en este casino, muy años 70, es donde se inspiró Ian Fleming para hacer la película, ahí, para hacer la novela Casino Royale, que es donde luego se inspiró la película de James Bond. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir al castillo dos Mouros y no sé yo si vamos a poder ser, pero bueno, como podéis ver, es una auténtica pasada esto. Gracias. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El salto! ¡Cuidado! 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 Y ahora la idea es ir a Belém, a la Torre de Belém. monumentos descubridores etcétera etcétera probar los pastelitos de Belén y ayer fue bastante divertido porque fuimos a dormir a otra habitación una habitación que un apartamento que estaba cerca del Tajo y bueno entramos un poco rollo James Bond porque era entrar un código lo tenías que escanear los 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 DNI para poder entrar bueno finalmente entramos el caso es que esta mañana no había no había ahí agua caliente y hemos tenido que llamar para poderlo hacer en el en una habitación que nos han dejado aparte para poder luchar y vamos a coger los famosos pasteles de Belén pero va a ser que no esa es la cola para coger los famosos pasteles de Belén y 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 Más información www.más.org Coge la cabina Me cae el silucion guadadito que no era Coge la cabina Coge la cabina Coge la cabina Coge la cabina Coge la cabina